Obelis Pantaleón, coordinadora del taller nuclearizado San Francisco, explicó que el cierre del proyecto se enfocó en el área de reciclaje. El cierre del proyecto está enfocado en todo lo que es la parte de en hogar, la parte de reciclaje. La formación que ellos hicieron fue, ellos realizaron gallinas con material reciclaje, una huevera con forma de gallina con material reciclaje. Hicieron cojines con rectazos de tela, hicieron tarjetas con los niños en la parte de hogar de cocina. Lo que se aboca a lo que tengamos a la necesidad con los alimentos que tenemos a la mano. Se elaboró tortas de zanahoria, tortas de aoyama, entre otros. Y los niños que atendemos del Liceo Bolivariano, el Vigía, ellos están en la parte de la formación de informática como tal. Y pues ellos acá reciben su formación en cuanto a las partes de Word, Excel, PowerPoint, durante todo el año escolar. La institución educativa funciona desde hace 54 años. Pertenece a la Iglesia Católica y está adscrita a la Conferencia Episcopal Venezolana. Somos una institución proveniente del APEC, con 54 años en Venezuela y 24 años en la comunidad, funcionando con los grupos escolares de José Ignacio Olivares y grupo estable del Liceo Bolivariano, el Vigía. Los niños son atendidos en las áreas de informática, manualidades, hogar. Contamos con estos talleres para el servicio de los niños y niñas y la comunidad como tal. Al cierre, indicó que la matrícula la componen de 194 a 197 niños, entre ellos de la Escuela José Ignacio Olivares y la Escuela Básica del Vigía. Adela Lozata, Noticias B.